ok entonces amigos continuamos con el siguiente vídeo ya que vamos a continuar aquí la puesta de la lámina entonces por aquí ya pueden observar ahí van haciendo los cálculos ya porque las láminas se compraron a la medida exacta o sea que no se cortó ellos allá si la cortaron pero aquí no se desvió lámina a la medida exacta entonces ahí están los clavos ahí está pecho yo también ahí está bien ahorita vamos a clavar la otra lámina son cuántas láminas son una para la puerta la que está 3 ahí para arriba y una de la puerta son que 4 4 láminas entonces se va a colocar ahí agradeciendo a esta gran persona que ha mandado esto a doña carmen ahí agradeciendo ya que ya ha mandado para esta ayuda vamos a echar una panorámica aquí como se ve esto observen cómo se ve ahorita están ahí trabajando los muchachos ahí como siempre están los niños jugando ahí están todos los muchachos se están llevando poco a poco se expandió el clavo se expandió el clavo jajaja que onda mira ahí quiere todo bien no ha calentado decimos no ha calentado motores estaba observando cómo ponen las láminas hoy si va a tener otras láminas mira otras nuevas ahí están entonces ahorita se están colocando las láminas y pueden observar por ahí cómo se ve esto quedó bonita la casita doña Roselia la verdad sí que quedó bastante grandecita pueden observar se ve bastante bonita todo bonito todo vaciadito y por supuesto y agradecemos a las personas que nos que han ayudado a esta familia han tenido un apoyo bastante grande amigos y amigas de Misiones para ustedes se las deseamos una vez más entonces vamos a ver por acá cómo sigue todo esto entonces vamos a ver por aquí Pechocho vos 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 ahí está miren ya va cambiando eso está circulado de láminas cómo se mira nene bonito va te gusta si ahí estamos no lo no lo que no entra no lo no entra Ok, entonces, ¿qué no queda detrás de la paja? No quedaba bien. Es que como, hay que ver cómo se pone bien la lámina para que quede calidad eso, porque si no va a quedar muy malo, vean cómo se ve esto. La casita de Marbilín. Marbilín le llaman. ¿Ahorita si ya no se te doblan? Ahora sigue el carpintero ya. Está bueno, primo. Repollón, dice. Ahí que quede. ¿Qué está haciendo ahí? Está en el mismo canal de ahí. Sí. Ahí que quede. Ahí está en el mismo canal, dice. Ajá, ajá. Ahí está, ponerle soporte ahí para que no te brinque, que no te relinche. Ajá. ¿Más? A Colón. Ya le digo a Colón que le ponga peso para que no le des relinche. Ajá. Que no le brinca la tabla. Y ya se llama. Pero cuando le pongan la otra. Vamos pa' adentro para que. Tapando, si no, lo va a dar con la otra. Un poco. Ajá. No, tapando. Si no, André es aqué. O con aquel, ponerle ahí. Con ese lo clavas ahí para allá, ahí se va. Déjenle, pues, mucha... No es tan grande, miren qué hacen, dijo. ¿Qué, no, pero nos queda bien? Ahí va, Pando. Ahí va, Pando. Ahí, dale. Con fuerza, pecho. Fuerza, con fuerza. Fuerza, Liza en los colundis. Ahí va, fuerza, trae la lámina. Fuerza. Fuerza, déjenle, pues. Ahí estamos. La llevo por Paucibri. Ahí estamos, entonces. ¿Esa va a quedar? Hasta arriba va a quedar, va? Sí, muy. Ahí está doña Rosely, también hay que estar observando cómo va quedando su casita. El Marvin más para acá lo quiere meter. Es más para allá, el otro. Otra punta. Y esas láminas allá, de una vez, las dan a la medida que uno lo quiera. Nosotros le dijimos de esta medida exacta y ellos ahí la cortan. Yo pensé que no había. ¿Lleva bien ahí? Sí. Bien. Ellos lo hacen. Mira, bueno. ¿Aquí está la lámina? ¿Esta sí es la lámina? Bueno. Ah, no. Esta como que es de metal, algo así se mira. A ver si esta lámina es buena o esta. ¿Esta no hace calor? No. No. ¿Esta no se exige tan fácil? No. Es cara digo yo. ¿Cuándo es? El Ferromax. El Ferromax la he comprado. ¿Sabes cuánto? Pero es más cara, va? Es más cara. Es más cara la lámina esta. Tiene una gran diferencia. Esa no calienta en cambio de la... Esta, ven. Esta sí calienta. No, es más fresca. Por... Por la clase de material que es. Ajá. Entonces... Esas láminitas fueron las que aportaron. Porque... Veían observar en el video. En el... Que estábamos quitando las tablas. Todo eso. Cómo se veía. Veía todo eso. Ahorita ya voy a cambiar. Calidad. Mira. Amigos. Es así como ya pues. Dando los últimos ovnis aquí en la casa. Vamos a ver. Ahí ya. Vamos a ver. Ya se ve el cambio. Bastante. Bastante. Vamos a jugar de acá. Te voy a ver mejor el panorama. Mira amigos. Así es como se ve esta casita. Humilde casa. Realmente. Qué bendición. Miren todo esto nuevo. Todo el techo nuevo. También. Desde acá hasta acá. Entonces. Así es como se ha llevado este proyecto. Y todavía sigue. Dios bendecido a la familia. Como ven. Pues gracias a estas buenas personas. De buen corazón. Pues. Ayudaron a comprar estas láminas. Y ven. Ya. Las tablas que hay ahí de madera. Ya se las quitamos. Como ustedes se dieron cuenta. En el video anteriormente. Pues. Ya no lo tienen. Bien. Entonces. Ahora. Pues. Ya son láminas. Y la puerta. También se hizo de lámina. Ve amigos. La puertecita. Ya solo está nuestro amigo. Wicho ahí. Dando los últimos toques. También ahí. Y a lo que es. Todo esto. Wicho. ¿Qué vas a hacer ahí? Ah. Para que no se venga la puerta. Ah. Un extendiéndolo ahí. Sí. Tiene un cuadrito. La Virgen. Que bonito. Oh. Para poner ahí. Ah. Ya le abro la onda. Un plavo. Ahí hay. Ahí hay. Un montón. Mucha. Hola. Hola. Ahí está. Hay que montarlo. Bueno. Está Marvy. Colaborando con nosotros. También. Ya. Amigos. Ahí estamos. Ya. Poco. Lo que falta. Leche. Roselia. ¿Qué opinas de esto? De estas láminas. Nuevas. Que llegaron hoy el día. Contenta. Para abajo. Sí. Estoy bien contenta. Con mi láminas. Estaban. La verdad. Como usted decía. Va. Que yo. Que ahí se miraban. Unos pedazos. Yo los puse. Como. Ahí se miraban. Unos oídos. Y así. Siempre. De noche. Siempre andan gente. Y también. Los pedazos. De. Trapos. Y ahorita. Si. Ya no hay. Los pedazos. No hay quien. Si. Puede pasar gente ahí. Viendo. Y echen mojazo. Por ti. Tal vez. Ustedes ahí. Bien abrazados. O mal. Dándose un beso ahí. Y lo van a ver. Hijo. La gran. Ya. Está fregado. Entonces. Ya si. Ya no lo hay. Ya no lo miran muchachos. Ya todo. Cefrado. Todo tranquilo. Entonces. Pues también. Dando gracias. A todos. También. A los muchachos. Siempre colaboramos. Muchachos. Y desde ya. Pues. A ustedes. También. Ahí. Yo siempre le doy. Gracias a Dios. Va. Por esas personas. Buenas. Que. Que. Me. 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 Han ayudado. Hay. Otra persona. Trajo. Cuatro láminas. Para. Arreglar más. El. Corredor. De aquí. 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 así ha quedado todo en esta ocasión en esta ocasión entonces pues vean ahí está la puertecita ya quedó todo listo de calidad bueno personas humildes están muy contentos con dios en especial agradecidamente con todas las bendiciones tan grandes que le he dado entonces lo dejamos y tú puedes despedirnos pues ahí agradeciendo a la persona que ya ha mandado estas láminas ya las colocamos y se lo agradecemos bastante ya que la familia aquí está agradecido con ellos porque es una gran bendición de parte de dios va entonces amigos bendiciones para cada uno de ustedes así es no mencionamos nombres porque ellos dijeron que no mencionaran nada como la persona dijo y hace mi mano derecha que no lo sepan mis piernas no pues qué buena onda entonces amigos un fuerte brazo bendiciones parte de dios y se me cuidan adiós adiós